Aquí estoy nuevamente mis seguidores de YouTube, me encuentro en esta ocasión en un rancho que ya he visitado se llama El Quelital, El Quelital, municipio de Lagunillas y que me siga la cámara estamos dando afoques y dando acerques en este rancho, en este no sé si era ejido o una comunidad solo sé que es del municipio de Lagunillas y que aquí estamos y bueno, estamos bien porque ya volvimos a dar los acerques, a dar los afoques necesarios hoy como siempre les presento las nubes, hoy ni nubes hay, afoquenme las nubes porque el cielo está como entolado solamente, pero es un como dicen en mi rancho, un como calmazo y bueno, les presento aquí la sala de acuerdos de Ejido, El Quelitalillo ay, es El Quelital, El Quelital, pero dice Ejido, El Quelitalillo, municipio, pues es de Lagunillas ah, es Ejido, es Ejido, Ejido, El Quelitalillo, Lagunillas, San Luis Potosí y bueno, hace tiempo vine y las calles no estaban pavimentadas o a lo mejor sí, pero no me fijé, no, creo que no porque este pavimento parece nuevo y bueno, estas son las construcciones de alrededor y por cierto, ahí andan haciendo otra casa muy bonita y yo siempre digo, las casas que están bonitas como que son de gente que está en el otro lado este, venía yo por la carretera y venía pensando, y si hago un video allí del Quelital yo le conozco como El Quelital, ahora me doy cuenta que es El Quelitalillo este, aquí abundan los pitayos, hay muchos pitayos y garambullos la gente de aquí, de esta comunidad, debe saber cuál es uno y cuál es otro este, pasé por el puestecito y como ya hace hambre yo buscaba el letrero de gorditas, pero es temprano y bueno, pensé que temprano todavía no había gorditas pero no vi ningún letrero, sino que me llamó la atención un señor que está con su, pues con su venta, con su vendimia ahí en, ahí en la orilla de la carretera este, y bueno, quiero que mi cámara me dé unos afoques y unos acerques, porque voy a llegar con el señor váyase para atrás, para atrás como el deisbolista voy a ir platicando y voy a ir diciendo bueno, en estos tejidos, en estos ranchos he venido aquí al carrizal de arriba al carrizal de San Juan de arriba al carrizal de San Juan de abajo he hecho video de aquí, del Kelital, claro, también y también he hecho de San Rafael he hecho de las norias háganse más para atrás de mi cámara vayan más para atrás de mi cámara entonces, ya tengo estos ejidos estos ranchos en mi colección de videos recuerden que el reportero del desierto nació para la gente que está en el otro lado y que a veces no puede venir por 20 años por 15, por 10, qué sé yo los señores que están acá son los papás la esposa, a veces los hermanos y dicen, mi familiar está en el otro lado no sabemos exactamente dónde pero, así se dice, está en el otro lado yo a veces les pregunto oiga, está en California, está en no sé, en Dallas, en Houston ¿dónde están? dicen, pues yo solo sé que está en el otro lado y estamos abordando aquí al negocio del señor cuando, cuando pasé por la carretera me llamó la atención que estaba, que estaba meneando y pues ya, ya llegamos platiqué fuera de cámaras con él y dice, no oiga, no salgo pero, pero siempre sí salió siempre sí quiso salir ya llegamos su nombre Macario Chávez Macario Chávez, mire, dígale en la cámara Macario Chávez Macario Chávez Vázquez del Kelital oiga, ¿es Kelitalillo o Kelital? Kelital ¿luego por qué dice Kelitalillo? ¿es otro otro? Sí ¿es diferente? es diferente ándele, cuéntenos, cuéntenos ¿es diferente por qué o qué divide la calle o qué? así le pusieron a Kelitalillo ¿pero cómo es el nombre? Kelitalillo el Kelitalillo ¿y qué negocio tiene aquí? a ver pues aquí hay garbanzos y allí a ver, díganos cómo se hace eso a ver, venga, venga a ver pues uno los despica ya despicados sí, los pones o sea, esta es la rama la rama esta es la que ya la que tiene todavía esta es la rama bueno, mire allá para mi tierra no se va el garbanzo no se va eso no lo siembran siembran maíz, calaza, frijol cuando llovía porque ya los tiempos ya se no llueve no, pues ahorita no llueve este es de riego este es de riego ahhh pero sí también hay de no riego ándale un poco poquito como una de las aguas que pasó cayó pero ya sí ya fue muy poquito a ver, este lo pisca lo pisca, sí y ya sé que es el que más o menos tiene y uno no pues también no llovió ándale lo toca, lo toca a veces tienen o no y aquí además como este ya lo mejor se echa allí oiga, pues yo estoy pescando pero estoy pescando parejo no, ¿no es parejo? oiga, hay para que entiende y se encuentre uno que otro no, 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 no ya, para que le agarre sabor porque está bueno y está como abierto ya a ver, y luego ¿lo tuesta y luego? sí, le vengané allí A ver usted, usted enseñe, se le menea así en un disco. Oiga, originalmente eran un comal, ¿no? Sí, pero como dijo, un comal y ya... Inplorarse un poquito algo uno por la leña. Oiga, y aparte el comal se tira por los lados. Este, este, en un casito como este, pues ya está más altito. Ya como se tira, ya... Allá en mi tierra lo conoce como disco. Sí, es disco. Es un disco, es una charola, ¿verdad? Como de pierro. Sí, esta es chica, ahí está. Este ya está listo para salir. Ya, para salir ya. ¿En qué lo embolsa o cómo lo... Pues en unas bolsitas. A ver, a ver. En unas bolsitas como de estas era de medio kilo. ¿Y a cómo da cada bolsita? Pues baratas como a 70 pesos ese, crudo y cocido. Y manojos también. A ver, deme una bolsita a mí, a mí deme una bolsita para ir. ¿A cómo está la bolsita? A 70 pesos. Ándale, deme una bolsita. Fíjese que a mi esposa es la que le gusta mucho el garganta, así. Mi esposa era de por aquí. Entonces, en mi tierra que es Doctor Arroyo, No hay esto. No hay esto. Sí, hay mucha gente así, los turistas que pasan, no lo conocen. Ándale. Y dicen, vamos a pararnos a probar esto y ya se para. Oiga, y algunos dicen, ay no, está aprieto, está chamuscado. No, así es el color. Pero, ¿qué le puso? Sal, limón o... El sal, ahorita le he hecho poquita sal. Oiga, ahorita que me dijo que lo probara, cuando fuera de cámaras, lo pruebo y como que me sabe limón, no tiene limón. No, así está como que está agrito. Si usted agarra así una, está agrio, así. Sí, pero así es el garbanzo. El garbanzo así es. Oiga, ya me lo voy a acabar y ya me voy a cobrar $71.52 pesos por la bolsa. No, no, ya usted los quiere preparados, se los preparamos con salsa, chile, limón. ¿Le pone aquí? Sí, sí. ¿Con cáscara? Sí, y también bueno. Si, aquí es el uno de uno. A ver, sí, póngale todo, póngale todo. Póngale limón. Bueno, señores, acá estamos con el señor que vende los garbanzos aquí en el que le tal. Le pone limón. A mí ya me sabía grito aquello. Ándale. A ver, déjela donde se afoque yo y le voy a preguntar porque apenas yo. A ver, póngale la... ¿Ese es la jim? Chile. O sea, el tajín. Sí, porque el tajín. Ah, estoy diciendo marcas. Y eso. Pero al comer, al comer, oiga, yo los voy a quitar de cascarita y luego... Están buenos estos. Ándale. Oiga, sorprendente. Sí, están buenos estos. Ya más para probarles y comerse. Órale. Muy bien. Oiga, entonces, este es el disco donde los está dorando. Ahí les menea. Con la... Con leña. Sí, y estos ya casi están, pero están a fuego lento. Ándale. Yo creo que con leña es el sabor también de la leña, oiga. Sí, no hay mucho que lo hace de gas, pero como ahorita, en el tiempo seco no hay trabajo, mejor la leña. Mejor la leña, la leña está gratis. Órale. Y eso, eso ya lo hizo, la rama que está de este lado ya la hizo, ya le quitó. Esto ya no tiene nadie. Ándale. La otra es la que todavía le falta, le falta de despicar. Le quitan los manejos, ándale. Y qué tan lejos tiene la labor, la milpa, la parcela donde lo siembra. Uno lo compra barato y uno aquí lo revende poquito ya. No le saca mucho, pero sale ahí para... Ándale, usted no lo siembra, o sí? No. Usted lo compra? Sí. Usted lo compra. Ándale. Bueno, pues, ¿cómo dijo que se llamaba? Macario Chávez. Macario Chávez, ¿qué más? Esquelitano. La pregunta obligada. ¿Está listo para la fama? Pues... ¡Ay! Mucho gusto, don Macario. Nos vemos. Nos voy a despedir ahora de mis seguidores. Voy a despedir mis seguidores. Y, pues, el YouTube lo encuentra en el canal del reportero desierto. Se va a YouTube y pone, videos del reportero desierto. Y le pone, el Quelitalillo, municipio de Lagunia, un poquito así. El señor Macario Chávez con los rabazos. Y ahí va a estar. Ándale. Y se va a ser famoso, eh. Ándale. Me habla cuando sea famoso, eh. Ándale. Y dice, aquí ando. Bueno, nos vemos. Vuelve mis seguidores. Ándale. Ándale. Y, bueno, aquí están las mesitas que pone el señor. Pues, me imagino que a diario, ¿verdad? A diario para poner su venta de elotes. También vendía, ¿verdad? Vende. Allí, el señor viene allí. Ah, es otro señor. Es otro negocio. Pues, oye, él no se va a hacer famoso. No me asusté. Porque no me asusta con sus garbanzos. Ok. Y, bueno, estando aquí en el Quelitalillo. Que les digo que ya otras veces he venido a hacer mis videos a esta comunidad. Pues, bueno, nos encontramos al señor que estaba con los garbanzos. Y, pues, no más, no más antojando yo con esos garbanzos. Ahorita yo creo que antes de las gorditas me voy a echar un montón de garbanzos. Me imagino que ahorita no sé decirle los nutrientes, las vitaminas, las proteínas o lo, o qué sé yo. Pero yo solo sé que es una leguminosa. A ver si le atino. Y, bueno, aquí estamos. Aquí estamos bien. Te recuerdo mis redes sociales. Estoy en el Instagram como arroba servandoleyja. Así me encuentras. Ahí te doy mi enlace. También te encuentras, me encuentras también en el Facebook como servandoleyja con C. Y directamente a mis videos, a mi canal, me encuentras como videos del reportero del desierto o servandoleyja YouTube. Y ahí me encuentras. Y yo, desde acá, desde elegido el quelitalillo o el quelital para los compas, para la raza, municipio de Lagunillas de Luis Potosí. Soy Servandoleyja. Soy el reportero del desierto. Y esto va para ustedes. Saludos, gente de fuera.